Hoy no hay comentario random, esta mujer merece estar en los libros de historia y te diré por qué. Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, así que yo quisiera hablar de una mujer muy importante en el gremio del ukulele, ella es May Singi Brin y este es el tercer capítulo de Héroes del Ukulele, esto es Ukulele Suki, yo soy Eric Zuckeri y comenzamos. Al momento de subido de este video seguramente ya está el cover que hice con mi compañera y amiga personal, Cecia Corona, de Ukulele Lady. Yo vi algo mágico en la luna, dejó la luna, y muy hermosa que es la luna, dejó la luna, muchas horas. Canción compuesta por Gus Ken y Richard Whitting. Me parece que así se pronuncia más o menos. Y lo relevante de esto es que yo creo, no hay una evidencia totalmente certera, pero me parece y a muchos otros, que esa canción nos parece que fue compuesta para May Singie Brin, de quien vamos a hablar en este video. ¿Y por qué digo que debería de estar en los libros de historia? Bueno, esta mujer realmente aportó mucho al ukulele. May Singie Brin nacería en 1895 en Nueva York y fallecería en 1970. En uno de sus cumpleaños se le regalaría un ukulele de juguete. Un segundo. Un ukulele de juguete. No puedo creer que tarde tanto para eso. Les haría una demostración de sonido de este, pero actualmente no suena nada. Muy bien, entonces se le regalaría un ukulele de plástico que realmente sí se podía tocar como algunos otros, o como la mayoría, bueno. Pero ella quiso cambiarlo en una tienda por una bata de baño, pero al negárseles en la tienda a cambiárselo, ella decidió aprender a tocar el ukulele. Se dio cuenta de que en realidad tenía bastante facilidad, así que comenzó a tocarlo más y más y más. Fue desarrollando técnica, fue desarrollando ideas. Y entonces unos años después, con algunas amigas, formaría el grupo Syncopators. Y tendrían transmisiones en televisión como las Ukulele Ladies. Tiempo después, ella se casó con el pianista Peter DeRose. DeRose. Con quien muchas veces grabaría duetos a ukulele y piano. Algún día yo debería de subir uno de esos duetos, ya que toco ukulele y piano. Incluso con May ella toca el ukulele. Después traería un vídeo con May. Ya no falta mucho. Y las razones por las que esta mujer debería de estar en los libros de historia son las siguientes. Y me parecen muy importantes. Ella en Nueva York comenzaría a dar clases de ukulele en algunas escuelas privadas. Fue la primera persona en dar clases de ukulele en escuelas. Y no solo eso. De hecho apenas es la punta del iceberg. También fue la primera en grabar tutoriales, lecciones de ukulele en viniles, obviamente en vinilos, perdón. O sea que ella fue la pionera en esos vídeos que ustedes ven en YouTube sobre cómo tocar X canción o cómo tocar X acorde en YouTube. Vídeos que algunas veces yo también subo. Te los dejo por aquí. Arriba. En la parte que sea. Y una de sus aportaciones más grandes desde mi parecer es la siguiente. Como ya lo había dicho antes, la Federación Americana de Músicos no quería aceptar el ukulele como un instrumento real. Lo veían más como un... Diciéndolo en sus palabras. Un pequeño juguete divertido. Entonces ella en una de sus pláticas trató de conversar a la Federación de que el ukulele era un instrumento real. Y eso es algo que en realidad a mí me molesta mucho porque no solo por el instrumento que yo amo, también ha banalizado de esa forma y de muchas otras la cultura hawaiana. Antes de continuar quiero aclararte. La pizza hawaiana no es de Hawái, es de Canadá. Le pusieron hawaiana por el simple hecho de tener piña. Pero está bien. A mí me gusta la pizza hawaiana. Lástima que tenga que tener jamón. Entonces, ella trató lamentablemente sin éxito de que la Federación aceptara el instrumento, el ukulele, como un instrumento real. Muchas cosas se dicen acerca de ese trato, de esas reuniones. Algunos dicen que simplemente la batearon y ni siquiera la quisieron escuchar. Otros dicen que en realidad sí la escucharon y sí la aceptaron. E incluso aceptaron el ukulele como un instrumento. Esto pasó en la década de 1920. Entre los 20 y 30. Pero en realidad no querían aceptar a los músicos como músicos formales. Porque el ukulele no se podría tocar en una orquesta y porque en realidad no se necesita la habilidad suficiente para tocar el ukulele. Ese pleito lo llevamos desde 1920. Ukulele Suki haciendo pleitos desde 1920. Pero ya en la década de 1940, junto a la guerra de Vietnam, muchas personas para aminorar todo ese estrés de la guerra, la incertidumbre y todos esos malos sentimientos, compraron un pequeño ukulele, algunos libros, algunos discos, aprendieron a tocar y les ayudó como un tipo de terapia. O por lo menos eso es lo que se dice. Y además de artistas emergentes como Roy Smith o como Cliff Edwards, como Arthur Guthrie, George Pombie y muchos otros de la época, la Federación Americana aceptaría al ukulele como un instrumento real y a sus músicos como músicos serios. Una lucha que tuvo lugar gracias a May Singy Brin. Y no solo eso. Además ella trabajaría por mucho tiempo para algunas editoriales de partituras. Y ella se encargó de convencer a los editores de partituras de el potencial económico que tenía en esos tiempos el ukulele. Entonces, gracias a ella, se pusieron los acordes de ukulele junto con las partituras. Entre ellas, no sé, I'll See You In My Dreams, Tonight You Belong To Me. Muchas canciones muy famosas de esos tiempos que se había contemplado también para tocarlas con ukulele y además de algunos arreglos que ella implementó para ukulele, convirtiéndose hasta el momento en la persona que más ha tenido en la historia su nombre en partituras como arreglista. Así que insisto, esta mujer merece estar en los libros de historia. Y esa fue en resumidas cuentas la historia de May Singy Brin. Y si te interesa aprender más sobre ella y muchos otros músicos muy interesantes, te recomiendo entrar a la página de Ukulele Hall of Fame, donde ella ingresaría el año 2000. Muchas gracias por ver el video. Tengo mucho tiempo queriendo hablar sobre esta gran artista y esta gran mujer y quería una ocasión especial. Tal vez el Día del Ukulele también era un día tentativo para mí, pero lo quise hacer en esta fecha tan importante, tan especial, donde se conmemora la lucha de grandes mujeres. Grandes mujeres como seguramente lo eres tú. Entonces me despido, no sin antes recordarte que puedes seguirme en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Eric Zuckeri y TikTok y YouTube como Ukulele Zucki. Soy Eric Zuckeri y hasta la próxima. Yo vi algo mágico en la luna, dejó la luna y muy hermosa que es la luna.